Nos vamos a la fiesta azul con Daniel Sandoval en esta serenata a favor de la máquina. Un gusto saludarlos, seguimos a las afueras del hotel de concentración del equipo de Cruz Azul a mis espaldas y a lo que resta de toda la fiesta que se vivió con la serenata que trajo la afición celeste al equipo de Cruz Azul de cara a la final de vuelta de este clausura 2023 mañana en el estadio Azteca ante el acérrimo rival Las Águilas de la América. Allá solamente quedan algunos aficionados y por supuesto que el dispositivo de seguridad que implementaron para que pudiera resguardar el hotel de concentración y sobre todo a los jugadores que salieron, que recibieron esta serenata. Los más ovacionados, el técnico Martín Ancelbi, Uriel Antuna, otro de los jugadores, también Rodolfo Rotondi, Nacho Rivero, así como también Ángel Sepúlveda, de los más ovacionados. Incluso Sepúlveda regaló la gorra, al igual que Uriel Antuna, a los aficionados. Estuvieron con ellos un buen rato con esta serenata, ondearon igual las banderas, mostraron el número 33, este de la cábala del número 33 que ha tenido Cruz Azul a lo largo de esta liguilla del clausura 2024. Y de esta forma Cruz Azul está cerrando filas para encarar la final de vuelta de este clausura 2024. Mañana en el estadio Azteca en busca de levantar la décima. Tres años después de que consiguieron la novena, habían esperado 23 años, consiguieron la novena y ahora tres años después están cerca de la décima. Y qué mejor que superar a la América al acérrimo rival para poder conseguirla y sobre todo en la cancha del estadio Azteca. Así que todo listo por parte del equipo de Cruz Azul que tiene plantel completo para esta final de vuelta del fútbol mexicano.